¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es su caso, señora? El caso de hoy, señorita Carmen Gloria, es que yo no me voy a ir de la vivienda. No pienso irme de la vivienda en la que yo estoy arrendando en este momento. Llevo un año y seis meses, la cual se me habitó como vivienda nueva y me la entregaron en muy malas condiciones que empezamos desde el primer día. ¿Lleva un año y seis meses en qué condiciones? En muy malas condiciones. ¿Arriendo? Arriendo. ¿Es un arriendo? Un arriendo. ¿Firma contrato de arriendo usted? Un contrato por un año y el segundo por seis meses. La persona a plazo fijo, entonces. Que termina ahora en agosto. ¿Y cuál es el canon de arriendo? ¿Cuál es la mensualidad que tiene que pagar? Ahora a 250. El anterior era por 220. ¿Y por qué dice que no se va a ir si firmó un contrato a seis meses? Cuando uno firma un contrato a plazo fijo, cumplido el plazo, se termina el contrato. Sí, lo que pasa es que yo, en esta situación, a mí se me entregó una vivienda en muy mal estado, según pasándola como nueva. Yo llevo de todo el tiempo... ¿Y usted no la vio? Y la vivienda parecía nueva, estaba nueva, estaba pintada totalmente nueva. Pero al avance, el primer día, la casa se nos llovió completa. El primer día, se nos inundó la casa. Nosotros lo llamamos... Espere un poquito, déjeme terminar. Si usted la rendó la casa, usted la vio lo que iba a recibir, ¿no es cierto? Usted la rendó como nueva, una vivienda nueva. Estaba buena la casa. Yo me subí al techo a sacar el techo para que se me lloviera. Eso fue últimamente cuando... No, fue la primera lluvia, fue la primera lluvia cuando nos cambiamos, primero de febrero. ¿Una gotitas cayeron? No, cayeron unas gotitas, don Víctor. Cayeron unas gotitas y lo que pasa es que yo discrepo que... Maxi, Maxi, tú me estás mintiendo en mi cara. No. Cayeron unas gotitas, se me mojó la casa completa. Lo que pasa es que hubo una filtración, perfecto, ¿sabes qué? Haya ocurrido no una filtración, fuimos igual a prestar asistencia. Me prestaron la ayuda a los dos días. ¿Por qué es lo que corresponde? Perfecto. Y ahí se arregló. Era el primer día que llevábamos la casa, correspondía que ustedes fueran a ver la filtración que según la casa estaba nueva. Porque el techo se inundó, hasta el techo se bajó de lo mojado. Te aclaro, ninguna casa del sector de donde tú vives es nueva. Pero ustedes me la arrendaron como nueva. Quizás se hagan arreglos, pero una casa nueva está recién construida. Entonces, definamos lo que es nuevo. Entonces, ¿por qué ustedes me arrendaron como nueva la propiedad? Muéstrame dónde dice que es nueva. El caballero presente, don Víctor, en el contrato, una propiedad nueva. Ya, en ninguna parte. No, dice nueva. En fin. Tengo acá el contrato, doña Yasna, y solamente habla de una propiedad. No dice que sea nueva. Y en la cláusula quinta, el arrendatario, que es usted, declara recibir la casa en perfecto estado de conservación, con todos los equipos y accesorios funcionando, libre de ocupantes y terceros. O sea, usted acepta la casa, las condiciones. Sin perjuicio de aquello, este contrato que terminó en febrero del 2022, o sea, un año después de haberse firmado, se firmó en enero del 21, terminó en enero del 22, usted en febrero, que ya conocía las condiciones de la casa durante un año, renueve este contrato. Teníamos las condiciones de irnos. Entonces, no hay, más allá de que usted quisiera irse, no quisiera irse, esto sí indica que usted está aceptando la casa en las condiciones que está. Es como si yo le compro a usted este vaso y lo pruebo, lo tengo, lo miro, lo conozco durante un año, y después le digo, lo voy a tener por seis meses más, estoy aceptando, ya lo conozco, ya sé cómo está. Fue por otros motivos que yo acepté el contrato, mi pareja estaba hospitalizada, falleciendo en el hospital, no tenía para dónde irme y aceptamos con el caballero un contrato de seis meses. Sí, pero cuando uno acepta esas condiciones, después no puede reclamar de las mismas condiciones. Señorita jueza. Ya está, o sea, era una casa que usted conocía, que hace un año que vivía ahí, y a pesar de todas las quejas que usted tiene hoy día, decidió renovar ese contrato. Por el motivo que le estoy explicando. Sí, está bien, sus motivos, en materia personal, pero no en materia contractual. En materia contractual, usted está asumiendo y conociendo las condiciones en las que está renovando, y a pesar de ello, renovó por seis meses. Y insisto en mi pregunta del principio, cuando uno tiene un contrato a plazo fijo, terminado el plazo, se termina el contrato. Sí. Este contrato era por seis meses. Sí. Termina, se acabó. Entonces, ¿por qué no tendría usted o no querría usted restituir al verdadero dueño, que es lo que corresponde? Además, señorita jueza, me quebró un vidrio de una mampara que tengo, que es de un metro ochenta de alto y tiene como un metro de ancho. Me lo quebró. ¿Se lo tiene el nuevo contrato que damos? ¿Ese es el vidrio del que te va hablando? Es. Sí. Así una cosa, no sé si una cosa. Sí, ese es. Ya. Ese es el vidrio fue quebrado y quedó ella del nuevo contrato en acuerdo de que ella iba a reparar ese vidrio. Sí. Y está igualmente en la forma que se quebró todo, ahora está todo quebrado. Ahora yo quiero decir algo, tú dices que no lo vas a reparar. No. Tú sabes que tú tienes que responder por los daños. Tú sabes que tienes que responder. Ustedes no me respondieron a mí durante un año. ¿Te acuerdas cuando yo fui a hablar contigo? Sí. ¿Te acuerdas cuando tú me diste tu mano y me dijiste que yo lo iba a reparar? ¿Y lo iba a hacer? Sí. Y es lo que corresponde. Es lo que corresponde. ¿Por qué le dije eso? ¿Por qué te dije eso? Dilo. ¿Por qué te lo dije? Porque habíamos quedado que me iban a seguir arrendando la propiedad y yo con esa conclusión quedé que yo te iba a arreglar el vidrio. Jamás te dije eso. ¿Y sabes qué? Sí lo dijeron. Tú no nos puedes obligar a nosotros a arrendar. No te puedo obligar, pero ustedes tenían que haber sido un poquito más consecuente. Ustedes son evangélicos, son cristianos. ¿Por qué no tienen un poquito de empatía? Yo tengo dos niñas chicas. En un mes no voy a encontrar un arriendo. Ustedes lo que tienen es que son sinvergüenza, porque además de subirme el arriendo, no tuvieron ni siquiera empatía por mi pareja que está en el hospital. ¿Tuviste seis meses? No. ¿Y seis meses? Yo llevo cinco meses. ¿Y dónde irte? Llevo cinco meses con mi pareja fallecida. ¿Usted cree que en cinco meses yo voy a salir a buscar un arriendo con dos niñas chicas? O sea, ustedes son un poquito menos empáticos, no tienen empatía con la gente. ¿Quieres que te responda eso? Respóndamelo. Tú me estás pidiendo empatía, ¿cierto? Tú tienes empatía contigo mismo cuando estás todo el tiempo ebria. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué estoy ebria? ¿Cuál es el problema? Yo estoy ebria. Yo te voy a decir cuál es el problema. Yo estoy ebria, perdón. Yo te voy a decir cuál es el problema. Yo estoy ebria. El problema es que tú generas problemas dentro de donde tú vives. ¿Con tus vecinos? ¿Con mis vecinas? ¿Y yo tengo algún problema con la vecina? Sí. Jamás hemos tenido ni un problema. Cuando yo he oído hablar con ella, ella me dice, ya no, hace esto, hace esto, por favor, hablen con ella. Sí. ¿Sabes por qué me dice a mí? Para que no tengas conflicto entre ustedes. Mentira, Maxi, mentira. Porque yo hablo con la señora y la señora también me dice lo mismo. Yo llamo al caballero y el caballero es el que no quiere venir. El caballero es aquí. El tema del agua. ¿Qué te dije, Maxi? Arregla el tema del agua. Van dos meses que no ha llegado boleta. Van a ser tres meses y yo no voy a tener la plata para pagarte los tres meses. ¿Qué me dijiste? Sí, yo lo voy a arreglar. Lo voy a solucionar. ¿Lo hiciste? No. Ahora llegaron tres meses de boleta y nosotros tenemos que hacernos responsables con la señora porque ustedes no lo hacen. En nuestro sector no han llegado por un tema de que la empresa no llegue. Pero ustedes son los dueños de casa. Ustedes tienen que ver que las boletas lleguen. No, es que este es un tema, aparte, que no es solo a ti el que te pasa. Pero tú eres dueño de la casa. A nosotros no pasa lo mismo. Y no van a reclamar. Porque yo llamo por teléfono y me llega la cuenta. La otra bien, bien que andaba en la municipalidad reclamando. Pero para la vivienda de nosotros no puede ir a reclamar. Para que tú sepas hay algo que se llama internet y se llama número de cliente y tú con eso ingresas y haces el pago. ¿Y con qué boleta yo veo el número de cliente si en esa casa nunca ha llegado una boleta? ¿Y cómo la señora adelante paga lo más bien? La señora lo hace. La señora, bien. Qué raro. ¿Cómo la señora lo hace? No tienen acceso a la información y tú no. Tú vienes en una isla. Pero si la señora es la que hace el tema, no yo. ¿Por qué tengo que hacerlo? ¿Y te cuesta tanto caminar dos pasos y preguntar? No, no me cuesta tanto. ¿Y a ti te molesta? ¿Te cuesta tanto ir a arreglar el problema de que llegue la boleta a la casa? No es mi problema. Es tu responsabilidad. Ustedes son los dueños. Es tu responsabilidad. Ah, es que todos los problemas son externos y ustedes no tienen ni uno. Ah, o sea, que nosotros tenemos el deber y el derecho de reclamar la basura. Porque ustedes son los dueños. La basura pasa todas estas veces y todos los días por la avenida de la boleta. Vamos a ir a hablar con el alcalde. ¿Y pásalo a la casa? ¿Quiere que te la saquen de adentro? ¿Quiere que te la saquen de adentro? ¿Pero pásalo a la casa? ¿A mi suegra le sacan la basura de la casa? Mira, qué tiene buena suerte. Oye, dame el contacto porque yo también... Es que no es chiste. Yo también lo quiero. Sí. No es chiste. La basura pasa por afuera de la casa y ellos llaman gritando, la basura. ¿Y a dónde vivo yo? Mira, mira. Le llaman por teléfono. Hay varios que quieren el mismo servicio. No sabía que prestaba ese servicio. No, es que yo me estoy enterando. Si no, dime porque yo también lo podría contratar. No te estás enterando. No te hagas el educado y a la final no tienes nada de educado. Es una vergüenza. Eso es lo que son. Señora. Escuchemos acá. Si usted quiere que la traten bien, si usted quiere que la respeten, parta con el ejemplo. Yo he sido buena arrendataria. Yo he cumplido con todos los pagos como corresponden al día. A lo mejor es que no le quieren hacer el favor y punto. Además de ella, es muy agresiva. Estoy hablando igual que en la misma forma que te hablo a ti. Que ahora estamos en un set de televisión, Yanna. Sería ilógico que tú hablaras como hablas ahora. ¿Cuál es mi plazo? Yo propongo de aquí a fin de año. Que ella cree que somos una fundación. Habíamos quedado que me iban a seguir arrendando la propiedad. Pero no te vamos a hacer un favor sabiendo que tú estás haciendo mal uso de una vivienda. Pero yo te la estoy pagando. No me la estás regalando. Ya, pues, no seamos tan así, pues. Llevo cinco meses con mi pareja fallecida. ¿Usted cree que en cinco meses yo voy a salir a buscar un arriendo con dos niñas chicas? El arriendo se paga, Yanna. Las cuentas se pagan. Si usted quiere que la traten bien, si usted quiere que la respeten, parta con el ejemplo. Porque usted no ha tratado bien ni ha respetado a su contraparte. Tiene errores de fondo importantísimos. Que no tienen nada que ver con la lamentable situación de duelo que usted está viviendo. Sino que tienen que ver con una visión conveniente de las cosas. Y espero que no sea de mala fe. Entonces, vamos a partir por esclarecer y limpiar esos conceptos bases que usted tiene que corregir para entender que aquí usted no está frente a un abuso, ni menos frente a la comisión de un delito como insinúa. En un contrato de arriendo, en este caso, hay un contrato. Lo hemos dicho muchas veces que para nuestra legislación, según reza el Código Civil, el contrato es igual o es el equivalente a una ley. La diferencia es que cuando hay una norma legal, una ley, la ley es general. Para todas las personas. El contrato es una ley, dice el artículo, para las partes involucradas. Para las partes firmantes del contrato. Entonces, el contrato es el equivalente a una ley para las partes. Cuando hablamos de contrato de arriendo, las partes son arrendador y arrendatario. O sea, ambas partes. ¿Estamos claros? Todo lo que dice ese contrato cuando yo digo que es una ley, quiere decir que obliga. Que tiene una fuerza obligatoria. Y que yo debo cumplir, como cumplo la ley, y si no lo hago, el tribunal me ordena cumplirla. Y por eso que existe la acción de incumplimiento de contrato con la que uno puede llegar a los tribunales. Donde el juez ordena que se cumpla o cumple forzando o cobrándole a la otra persona. En el contrato de arriendo, lo que uno se obliga es, por una parte, a prestar una propiedad para su uso. Todo, que el caballero se la pasa a usted. Y usted, como arrendataria, a pagar por ese uso. Un canon mensual. En los contratos rige lo que se llama en derecho la autonomía de la voluntad. Entonces, cada una de las cláusulas del contrato son las que ustedes han fijado libremente. Y es tan libre que ninguna de las dos partes, como decía el caballero, está obligado a firmar. Si usted quiere, firma el contrato que el caballero le propone. Y si el caballero quiere, firma el contrato que usted le propone. Ni él está obligado a arrendar, ni usted está obligado a arrendar esa propiedad. ¿Estamos claros? Entonces, ambas partes, que es lo que se llama la autonomía y la voluntad, se obligaron libremente. Entonces, la ley entiende que si yo firmo algo dentro de mi libertad, donde estoy diciendo, el arriendo me cuesta tanto, bueno, yo entiendo qué es lo que significa eso, que tengo que pagar mensualmente. Si yo firmo que la casa está en buenas condiciones, ¿por qué voy a dudar de lo que usted me está diciendo? Si usted fue ante notario y firmó que la casa estaba en buenas condiciones. Entonces, nada de eso admite hoy día prueba en contrario. ¿Por qué voy a cuestionar yo lo que usted opina? O lo que usted quería. O lo que el caballero opina o quería. Entonces, ¿hubo contrato? Sí. ¿Hubo autonomía y la voluntad? Sí. Entonces, ¿lo que reza el contrato es real? Sí, pues, debo suponer que sí. ¿Cierto? A pesar de aquello, el contrato duró un año. Desde enero, vamos a poner enero, del 2021 hasta enero del 2022. Un año que usted usó esta propiedad, vivió en la propiedad. Entonces, debo suponer, porque parece una obviedad decirlo, pero en el caso suyo creo que es necesario decirlo. Durante un año, usted conoció las condiciones de esa casa. Sabía en qué condiciones estaba. Y permaneció en esa casa. Y es más, en febrero del 2022, sin presentar ninguna objeción, sin irse de la propiedad, por las condiciones o razones personales que usted haya tenido, pero ante la ley, en 2020-2022, usted sumó seis meses más de arriendo. O sea, hasta agosto. Entonces, hoy día, ¿podré yo reclamar que el precio era muy alto? No. ¿Puedo yo reclamar que el único objeto que tiene el arrendador es cobrarme un precio por usar esa casa? Por supuesto, pues obvio. Si para eso el caballero arrienda, para que le paguen. El caballero no es una fundación, no es una beneficencia. Las personas en el mundo que arriendan sus propiedades es para percibir un arriendo. ¿Le da eso un calificativo, como dice usted, comillas, de sinvergüenza? No, pues. Si usted sabía que el caballero estaba arrendando. ¿Y para qué arrienda la gente? Para que le paguen por ese arriendo. ¿O no, señora? Sí. Entonces, ¿no es un sinvergüenza, como usted lo llamó, o no? Lo que pasa es que yo, desde el principio, le empecé a reclamar a ellos y ellos, al final, nunca fueron a arreglar la vivienda. Eso hubiera sido súper atendible si usted, dadas las malas condiciones en las que estaba el arriendo, le hubiera querido poner término en alguna parte de este periodo. No es fácil encontrar el arriendo. O no hubiera renovado el arriendo en estas condiciones. Estaba en otra situación. Por eso le digo, las razones personales que uno tiene para arrendar son eso, personales. Señorita Fuerza. Y no son de cargo de él ni son de cargo de nadie más que suya. Son razones personales. Además de ella, es muy agresiva. Sigamos con esta línea de cosas y después pasamos. Para que dejemos ciertas cosas aclaradas de cómo funcionan en la ley y que no hay cuestionamiento ni reproche al respecto. Entonces, tenemos que renuevar el contrato. Varias cosas que yo le he dicho hasta ahora. plazo fijo. Los contratos pueden ser a plazo fijo renovable, como era este primer contrato, que se podía renovar por periodos iguales, por acuerdo de las partes. O pueden ser a plazo fijo y punto, sin ningún otro apellido. Cuando es a plazo fijo, solamente llegada la fecha de término, se deben restituir las cosas. Se terminó y llegó agosto. Se terminaron los seis meses. Llega agosto. ¿Qué corresponde? Que usted restituya la propiedad del caballero y se acabó el contrato. A menos que ustedes quisieran, de común acuerdo, en la autonomía y la voluntad, renovar este contrato por otro pedido. Si no quieren, si alguna de las partes no quiere, no está obligada y debe restituirse porque llegó el plazo. Otra cosa. La ley de arrendamiento habla de las reparaciones locativas. La ley de arrendamiento habla de los derechos y obligaciones del arrendador y del arrendatario. Dentro de las obligaciones del arrendatario, nombra las reparaciones locativas. Son aquellas que por la costumbre, por el lugar, por la usanza, corresponden al arrendatario cuando han sido provocadas por un acto de culpa o negligencia del arrendatario. y la ley incluso otorga ciertos ejemplos. Y mire usted qué oportuno, porque el ejemplo que nombra es exactamente los vidrios. Si se rompe un vidrio de la casa que yo arrendo por negligencia o culpa mía, debo repararlo. Debo repararlo en esos puntos, dejando entonces eso sentado como una verdad no cuestionable. ¿Por qué no le hace entrega de la propiedad al caballero como corresponde llegado al 30 de agosto de este mes y cumple con su parte de la obligación del contrato? Porque no tengo donde irme y no hay arriendo donde estoy buscando. Y yo he sido buena arrendataria y yo he cumplido con todos los pagos como corresponden al día. El caballero no está reclamando pagos hasta donde entiendo y no está obligado. No está obligado. Entonces, si usted quiere que le extienda el contrato o le dé un tiempo, usted le está pidiendo un favor. Él se lo he pedido. Y al pedir el favor lo está pidiendo en la peor de las formas. Pero se lo he pedido de buena manera. Señora, si uno pide un favor no tiene que pedir de buena manera. Si uno lo ha pedido de buena manera 10 veces, 15 veces, a lo mejor es que no le quieren hacer el favor y punto. Pero eso no da derecho a insultar, a agredir, a descalificar. No es la forma. En cuanto a eso, yo hablé contigo a ese punto. Tuve una conversación telefónica porque ella es muy agresiva, ocupa un lenguaje muy grosero. Yo te dije, te llamé. Yazna, por favor. ¿No te ha faltado el respeto a ti? ¿Jamás te he echado un garabato? Déjame terminar. Déjame terminar. Así como lo estoy haciendo ahora, mi forma de hablar es así. Si tú vas a llamar a mi mamá por teléfono, si tú vas a llamar a mi papá por teléfono, por favor trata de ocupar un lenguaje apropiado, porque son personas de tercera edad que no tienen tu forma de hablar y no tienen por qué estar escuchando la cantidad de garabatos que dices por segundos, porque ella dice tres garabatos en un segundo. No mientas, estoy hablando igual que en la misma forma que te hablo a ti, así mismo hablo yo. Es que ahora estamos en un set de televisión, Yanda, sería ilógico que tú hablaras como hablas ahora. No, yo siempre soy igual en todos lados, no vengas a mentir. ¿Qué me dijiste tú en esa llama por teléfono? Sí, Maxi, lo sé, te pido mil disculpas, ¿te acuerdas? Te dije, te pido disculpas si en algún momento falté el respeto a tu mamá. Ahora le dio a mes. Sí, disculpa, Maxi, yo sé que me pasé, ya, no lo voy a volver a hacer. Lo dije que me pasé, te dije, si falté el respeto. Pero todo el tiempo ha sido de una manera agresiva, yo te he tratado de entender, te he dicho, Yarna, no nos hablemos así, entonces tú me vienes a pedir un favor o nos vienes a pedir un favor, no estamos obligados No, te vengo a pedir el favor a ti porque tu papá dijo que no hablara más con él y que lo conversara contigo. Ya, fue contigo el trato, no con tu papá. Sí, pero que la forma en que como tú actúas, Yarna, no te vamos a hacer ese favor. ¿Por qué? No estamos obligados. Está bien, te escuché, te dije, busquemos una solución, pero tú con tu forma, lo único que ustedes dijeron era que la casa estaba inhabitable y que yo tenía que irme. Después de todo el tiempo la casa es inhabitable. Con tu forma, tú destruyes todo. ¿Por qué ahora la casa es inhabitable? ¿Por qué cuando me la arreglaron no me la arrendaron no me dijeron la casa no es habitable? ¿Por qué no me la dijeron al tiro y después de todo este tiempo me dicen que la casa es inhabitable? La casa era habitable, pero tú la has hecho inhabitable. Mentira, Maxi, no mientas, disculpa, los hoyos en la pared lo hice yo. ¿Qué hoyos? Los rayones en la pared lo hice yo. Pero son niñas chicas que yo te puedo pintar. Las colillas de cigarros, la cerveza ahí en el patio lo dejé yo. ¿Qué latas de cerveza son de la señora? ¿La señora es la que junta las latas delante? Yanna, la junta en su patio, no en el interior de tu casa. Por falla, por favor, no seamos tan así. No, te estáis pasando en serio. La señora pide las latas, ella las junta, ella junta las latas. Tú no has visto el interior de la casa. Tú no has juntado las latas al interior donde tú habitas. Disculpa, no sabía. Parece que me estoy esperando. Ah, entonces vas a tener que ver a la señora porque la señora es la que junta sus latas. La señora junta sus latas en el patio. Y lo que yo tome adentro de mi casa es problema mío, no es problema tuyo. Que ustedes no tomen el problema de ustedes. No es problema nuestro. Entonces. Pero no te vamos a hacer un favor sabiendo que tú estás haciendo mal uso de una vivienda. Bueno. Que nosotros te arrendamos. No te vamos a hacer el favor, ni mucho menos te vamos a hacer el favor en la forma grosera que tú vienes. Tampoco te vamos a hacer un favor. Nadie te va a hacer un favor así, ya no. Nadie. Perfecto. Me gusta el evangelio que practican ustedes. No es un evangelio, es ser justo. Mira. No es ser justo. Eso desde el primer día te dije, Maxi, mira, ese lavaplato está malo. Si tú crees que ser eso es regalarte una propiedad. Porque me hicieron firmar, me dijeron que era una propiedad nueva. No dice eso el contrato, señora. Yo no te voy a firmar algo que... Oye, Maxi. No dice eso el contrato. Estás escuchando lo que... No dice eso el contrato, pero ustedes dijeron que la propiedad estaba nueva porque se habían ido otra gente, la gente que estaba... ¿Y usted la vio? Ustedes dijeron que la propiedad estaba nueva porque se habían ido otra gente, la gente que estaba... ¿Y usted la vio? La vivienda estaba pintada como nueva. Si yo estoy viendo las imágenes que estuviera pintada uno deduce que la vivienda no es nueva, señora. No hay que tener un gran conocimiento de arquitectura para darse cuenta que la vivienda no es nueva. Eso también, cuando se me pasaba el agua, te llamé. Hiciste levantar a Rodrigo para confirmarlo. Bueno, doña Yana, ya que la casa está en tan malas condiciones e inhabitables como hoy sucede, ¿le harían un favor entonces con que usted Ojalá tuviera donde irme, pero no lo tengo. Ahora de la municipalidad me van a dar una vivienda de emergencia que la tengo dos meses. Señora, usted entiende que ya está en vigencia la nueva ley de arrendamiento, ¿cierto? Sí. Y que por lo tanto en el breve plazo podría ser desalojada de ahí. ¿Es mejor salir tranquilamente que salir con un receptor y con carabinero y con lanzamiento? Eso es tremendo. Sí. No se lo doy a nadie. Entonces, mejor lleguemos a un acuerdo para que usted salga tranquilamente de esa casa por usted y por sus hijos. A eso vengo. ¿Cuál es el plazo para poder entregarle la propiedad a los señores? ¿Cuál es mi plazo? Yo propongo de aquí a fin de año. No. Es medio año. Es que ella cree que somos una fundación. Pero yo te la estoy pagando. No me la estás regalando. ¿Dónde está el pago del último riendo? No me lo pasaste. ¿Dónde está el pago del último riendo? No me pasaste el vale. No seas sinvergüenza. El de este mes ya no. El de este mes me dé garantía que yo te dije. Y tú me dijiste perfecto, haga lo que usted quiera. Disculpa, ¿en qué momento dice que tú te puedes tomar el mes de garantía cuando tú quieras? ¿Y por qué tú me dijiste haga lo que usted quiera entonces? Porque usted me dijo algo. Ah, yo te dije Maxi yo me voy a tomar el mes de garantía y tú qué me dijiste. Perfecto, no me lo des. Tú me dijiste tómate el mes de garantía. No seas sinvergüenza y mentiroso porque tengo en el WhatsApp tus palabras. Doña Jasna, le pedí y le expliqué las razones que debiera haber sido innecesario pero se las expliqué que dejara de ofender e insultar y calificar de delincuentes a la contraparte. Señora, en los antecedentes legales que usted ha expuesto que las partes han expuesto y que he revisado en documentos aquí la única que está incumpliendo el contrato es usted. ¿Por qué? Se lo expliqué, se lo explico de nuevo. Uno, firma un contrato a plazo fijo terminado, llegado el plazo se debe restituir. Dos, el mes de garantía no decide usted si me imputa mes de arriendo o no. Deciden de común acuerdo por escrito y si no hay común acuerdo no se puede imputar. Tercero, arreglar el vidrio es una obligación suya. Cuarto, si ellos quieren prorrogan el arriendo o renuevan el arriendo y evidentemente no quieren. Quinto, le expliqué que hay una nueva ley de arrendamiento en 10 días. Usted debe responder frente al tribunal, ¿cómo me pide seis meses después de eso? ¿Cómo le pide a ellos seis meses después de eso? Señora, por su propio bien restituya la propiedad en un plazo razonable. ¿Cuál sería el monto razonable? Plazo. El plazo razonable ¿cuál sería para ustedes? Para ustedes. Porque ustedes son los dueños. ¿Por qué se ríen? Si yo me paso en lo que dice el contrato de aquí a fin de mes tiene que estar entregada la tasa. ¿Y el mes por año? No hay mes por año, señora. Si te estoy tomando la garantía, ¿qué más querís? ¿Y la garantía de otra cosa? No hay mes por año, señora, porque el contrato cuando es indefinido y se renueva automáticamente y cumple el plazo se debe dar un mes por cada año. Pero este contrato que era un año terminó y el de seis meses no da derecho a un mes por año porque son seis meses. Pero el contrato del año se renovó. No, no se renovó. Este es un nuevo contrato por seis meses. ¿Por qué se burla? Señora, ¿de dónde sacas esa información? Señora, ¿se da cuenta que usted no se está ganando la benevolencia de su arrendador? ¿Con esa actitud no se merece que este caballero le otorgue a usted alguna prórroga? ¿Usted le haría un favor a alguien a su casa que llegara a golpearle a la puerta y hablar como usted habla y increpar como usted increpa? Aleluya. Sería un poquito más razonable. No, nadie con dos dedos de frente le haría un favor a una persona así. Ah, qué bueno. Qué bueno por usted. Yo sé cómo... Qué bueno por usted. El término medio de un ciudadano promedio es que uno le cerraría la puerta en la cara a alguien que llegara de esa forma a pedir un favor. Deme un plazo razonable. Dos meses, por último. En dos meses tengo una vivienda. Treinta días me parece razonable que ya estamos siendo muy por sobre lo que la ley va a resolver si el caballero lleva este caso al tribunal y le evitamos a usted una desagradable situación. ¿Treinta días cuándo sería? ¿A finales de septiembre? Treinta de septiembre. Perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Quiero aclarar algo, sí. Que el plazo esté al treinta de septiembre pero ya debe pagar su arriendo como corresponde. Por supuesto, hasta el último día. Es que lo quiero dejar en claro porque ella me saca información que inventa no sé de dónde saca pero el arriendo se paga, Yana. Las cuentas se pagan. ¿Ya? Por favor. Treinta de septiembre vamos a estar nosotros en el lugar para recibir la entrega de la propiedad tranquilamente, pacíficamente como corresponde a dos personas civilizadas. Yana, yo también el mes de garantía el mes de garantía se usa para ver los daños que usted ha dejado en la casa. Así es. Ese es el uso del mes de garantía. Por eso que corresponde que las partes de común acuerdo pueden decidir imputarla un mes de arriendo o el origen y la razón, el objetivo del mes de garantía es efectivamente responder por los daños que a raíz del actuar del arrendatario se hayan producido en la propiedad arrendada como por ejemplo el cambio de vida. Sin embargo, creo que considerando la situación y los conflictos que han tenido sale más barato y más rápido que pague el último mes de arriendo y haga entrega de la propiedad y terminen con este problema. 30 de septiembre vamos a estar recibiendo la propiedad como corresponde y si no, comentando acá si es que hubo incumplimiento y iniciando las acciones legales que sean pertinentes. y con esto cerramos las asas.